yo bienvenidos a otro blog bienvenidos a un vídeo más bienvenidos al día número estoy usando el GPS bienvenido al día número 48 creo que es el día número 48 de la cuarentena de hecho es el primero de mayo día internacional del trabajador sabes que hoy hay muchas protestas y como las di en el vídeo anterior pues iban a haber varias manifestaciones ya se manifestaron creo que frente al Ashford allí en condado los enfermeros los enfermeros y estaba todo el mundo protestando desde los carros así que hay distanciamiento pero anyway eso va a ser yo mismito si es que siguen pasando pues nos damos la vuelta ahora vamos a chequear el estudio que me van a prestar para grabar fue sin querer todos los podcast que vamos a estar haciendo próximamente vamos de camino por aquí por la Kennedy para el estudio y ustedes van a ser testigos primero que nadie de las facilidades que vamos a estar usando para fue sin querer y de verdad que estoy bien pompiado sabes yo jamás me esperaba yo arrancar el podcast con un estudio yo pensaba como que tenía que ir a los sitios buscarme un rinconcito por ahí en un restaurante o algo no no este pana me dijo papi yo tengo un estudio estudio mientras tú lo necesitas así que vamos para allá pero ya estamos aquí en uno de los estudios para esto esto es mucho para mí yo jamás me imaginé que iba yo pensaba que yo arrancarle un rinconcito en un restaurante que me lo decía pero mira esto esto es parte de lo que son las facilidades de advanced visual communications design advanced visual communications design le voy a enseñar el logo y toda la cuestión pero vamos por aquí y aquí también tenemos para grabar las conversaciones los podcast aquí está el logo de la empresa advanced visual communications design así que aquí vamos a estar grabando también los podcast y esto es parte de los estudios de advanced visual communication design que estamos ready para meterle ya desde la semana bueno básicamente desde esta semana bueno pues ahí vieron parte poquito de lo que son los estudios que nos van a estar prestando para hacer todos los embelecos que vamos a hacer de ahora para adelante así que yo solamente yo solamente tengo que darle las gracias a ustedes por esto y gracias al pana que que me prestó y se hizo disponible para que yo pudiera hacer mis embelecos ahí así que brutal fue sin querer va duro los valiproductions van duro estamos llegando el choliseo ayer pasamos por aquí habían varias vallas que de hecho se llevaron enredar un par de carros por la noche porque no tenían alumbrado y la gente no las vio y se las llevó literalmente no hay nadie hay policía todo tranquilo en esta área vamos a ver si se mantiene así durante el día está guapa esperando que se forma la grande pero no ha pasado nada bueno se acaba de ir la luz para completar este en la cuarentena sin luz a es brutal voy a hacer un momento y otra vez recuerde gente aprovecho porque como que uno todavía no está acostumbrado recuerde siempre salir con su mascarilla de hecho yo dejé una mascarilla aquí en el carro en caso de que uno salga y se le olvide yo creo que es una buena idea tener una mascarilla de esta en el carro porque pues ya no te dejan entrar en ningún sitio sin mascarilla además de que usted tiene que estar protegido todo el tiempo y también es importante usted tener su potecito de sanitizer tenga uno en el carro si tiene un pote grande busque donde echarlo a este en específico me lo envió huevo de allá de de l'oreal donde trabaja su pareja le que cambiaron la producción para hacer esto este tipo de producto así que recuerden eso siempre mascarilla y sanitarse vamos un momentito a bueno estoy desde el almacén de royal bicycle distribuidores de stands distribuidores de si es entre otras muchísimas marcas que hicieran si en vez este entre otras marcas look si sigo por y para abajo no acabo y entonces usted sabe que a partir de este lunes probablemente mañana porque este vídeo debe salir domingo usted puede salir a hacer ejercicios importante gente no puede salir el embonche no quiero los corillos metidos en el monte en corillo no quiero el corillo corriendo en la calle tiene que ser individual con distanciamiento solo con mucho cuidado sin arriesgarse que usted se vaya a romper un brazo o algo y lo tengan que mandar para el hospital y no haya este ortopeda así que por favor tenga mucha precaución pero es momento de ya este por lo menos hacer un poco de ejercicio de despejarse la mente y mira les tengo buenas noticias tenemos gels a precio especial de esa y es de piña y también tenemos de tutti frutti así que ya usted sabe lo que tiene que hacer voy a dejarle aquí debo poner en la gráfica que no se me olvide la información para el contacto para que usted aproveche esos gels a precio especial y recuerda que tiene que decir que lo vio aquí en el blog de vali para que le den ese descuento y recuerde que el corillo de bikes4u también está haciendo lo posible para brindarle el servicio que usted necesita y también si usted necesita alguna bicicleta usted se puede comunicar con ellos para que lo ayuden ahí ok así que ya usted sabe a correr bicicleta a hacer su ejercicio a despejar su mente con mucha precaución pues en el día de ayer yo no grabé nada más todo eso que usted vio fue ayer viernes ya hoy es sábado no grabé nada más el día de ayer porque obviamente lo que hice fue estar en la casa el resto el día pero ya hoy sábado como muchos de ustedes quizás sintieron pues hubo un temblor y no fue un temblorcito cualquiera este yo no puedo opinar acerca del temblor porque no lo sentí yo estaba durmiendo eso fue a las 7 de la mañana yo me acosté a las 5 de la mañana cari estaba en guayama y no lo sintió tampoco pero por lo que he visto por las imágenes fue destruyó casas destruyó parte del pueblo de ponce y entonces pues sabe como que no es el momento para temblores sabe estamos pasando por una pandemia mezclado con esto mentalmente te lleva la cabeza a otro planeta sabe y más cuando uno vive en un piso 16 pero pues espero por lo menos no hubo este si hubo creo que hay una persona que se quemó porque un tanque de gas explotó y han habido uno que otro ha venido leve pero no no ha habido muerte han habido más de 15 réplicas ya y pues yo espero que esto no sea como lo de guánica espero que esto se acabe hoy difícilmente pero pues por lo menos aquí no he sentido ninguno pero esa es la que hay cari se fue en total descontrol y compró el family size de papel de baño de cosco bueno yo no sé si eso es family size yo creo que eso es como que tengo una empresa de 30 empleados size todo eso para un apartamento de dos personas déjame ponerme la gorra porque la peluera es real mucho mejor la no es no hemos sentido réplica cari llegó de allá de guayama que obviamente guayama está mucho más cerca de ponce que guaynabo y cari dame este un resumen de cómo fue el temblor no sé por qué no sentiste nada pero aquí en el área se sintió aquí en el área se sintió este pero yo honestamente ahorita estaba diciendo cari que el primero en enero o sea bueno no el primero el primero duro fue el 10 reyes y fue así como que ya lo sentí no tampoco no lo sentimos no lo sentimos de hecho está el vídeo aquí y al otro día fue el heavy así que yo no sé que cuán bien yo duermo hoy nosotros no lo sentimos eso tiene que haber sentido por eso pero el de hoy se tiene que haber sentido aquí porque es de 55.4 tiene que haber sentido de 5 de 5 para antes que se sienten aquí exacto sí sí entonces nosotros tenemos el bulto ahí ese bulto rojo que está ahí este que está aquí ese y hay otro del frente esos son los bultos de nosotros salir corriendo en el caso del temblor pero mascarilla bueno mascarilla tiene si hay que chequear si la ropa te sirve porque llevamos pero yo espero anyway escríbanme aquí desde donde usted lo sintió porque pues realmente aquí sé que en corozal se sintió pero pero yo estaba durmiendo así que escribamos aquí si usted lo sintió y bueno yo espero que esto no pase oye otra cosa que le tenía que decir el podcast ya está disponible en la mayoría de las plataformas de podcast así que pueden ir y escucharlo en formato podcast y usted va para el trabajo toda esa gente que iba en eeuu que hay una hora dos horas para su trabajo puede escucharlo ahí dura 55 minutos suscríbase de le fallo como sea que se haga podcast y en itunes este o sea en podcast de apple va a estar disponible no sé si al momento de ya usted ver esto puede que está disponible ya así que verifique lo que se tarda como dos o tres días a probarlo estoy aprendiendo esto del podcast ya tenemos la próxima entrevista cuadrada no voy a decir quién es la persona pero es una de las personas más conocidas de las redes sociales va a ser una entrevista durísima una conversación más bien no van a ser entrevistas van a ser conversaciones pendientes que esa conversación va hasta el otro nivel suscríbete a este canal compártelo déjame de comentarios y nos vemos en la próxima recuerden a todos los ciclistas ya todos los que van a seguir hacer el ejercicio por favor gente sea prudente ya hoy se vio gente en el chinchorreo yo pienso que nos van a quitar el privilegio este y de poder salgo bueno más bien un privilegio que vamos a volver a como era la cuarentena porque está puerto rico está como que medio confianza y medio el garete así que a todos los ciclistas gente por favor no salga en bonche salgan con mucha precaución y llévese su mascarilla en una ciclo en caso de que vayan a entrar a algo le pidan que se la pongan porque honestamente correr con mascarilla pues yo no sé cuán real sea pero anyway nos vemos en el próximo vídeo